Con el lema 80 años peregrinando bajo el escudo de tu rosario, con todo el polvo de los caminos, la Sociedad de Peregrinos Virgen del Rosario informa a la comunidad el programa de la octogésima marcha de a pie a Itatí, ida y vuelta, que partirá el 5 de septiembre. A las dos horas será la misa de partida en el Santuario de la Cruz de los Milagros, iniciándose la marcha de fe a las 3, con 9 descansos previstos ese día. El 6 de septiembre, luego de la misa a las 7 horas, continuará la peregrinación que ese día llegará a Itatí, siendo recibidos por el arzobispo de Corrientes. El 7 y el 8 se realizarán actividades en Itatí, cena y festejos por los 80 años de peregrinación, además de procesión y misa, festival y baile. El 9 de septiembre, a las 2 de la mañana, emprenderán el regreso hacia esta capital, que está previsto para el día siguiente a las 13 horas, a la sede de la Sociedad de Peregrinos Virgen del Rosario, España 657. Agradecemos la invitación.